Mi nombre es Mary Parejo y soy egresada del programa de comunicación social periodismo de aquí, de la Universidad Autónoma del Caribe. Cuando me dijeron que iban a hacer esta feria me dio una emoción grandísima porque hace mucho tiempo por temas de trabajo no había podido volver a mi casa siempre. Es un placer estar aquí, ver los espacios, ver lo linda que está la universidad. Resulta que cuando yo estaba como en tercer semestre empecé a sufrir de la vista. Yo era de las que me sentaba en la parte de atrás con mis amigas, pero de un momento a otro yo como que ya no veía muy bien lo que el profesor estaba anotando en el tablero. Se me estaba dificultando así que decidí como ir al médico a que me hicieran un examen y resulté siendo miope, tenía miopía, tenía astigmatismo y a partir de ahí empecé a hacer como recorrido con las ópticas de Barranquilla a ver qué montura encontraba. Pero me pasaban dos cosas, lo primero es que los diseños no me gustaban mucho y lo segundo es que eran demasiado costosos. Este negocio lo creé incluso cuando estaba todavía estudiando acá en la universidad y iba de salón en salón a mostrarle a mis compañeros gafas, pues una óptica en línea. Siempre he tratado como de ofrecer a todos los estudiantes y a todos mis amigos la oportunidad de que puedan acceder a gafas a un precio súper accesible para que puedan tener pues la comodidad tanto ellos como sus padres de tener unas gafas de calidad. Bueno, la Universidad Autónoma del Caribe para mí fue algo muy importante porque en mi proceso los docentes jugaron un papel vital. La calidad de cada uno de los profesores que siempre estaban apoyándonos, guiándonos por el mejor camino, dándonos tips de cómo de pronto cuando fuéramos a salir al ámbito profesional cómo podíamos desempeñarnos mejor fue clave en mi proceso. Lo mejor de ser egresada es cuando te preguntan de dónde te graduaste. Cuando dices que te graduaste del Autónoma te encuentras amigos en donde sea y también encontrar a los colegas haciendo lo que aman sin duda da una felicidad infinita. En Mix podrán encontrar infinidad de variedades en marcos para hombres y mujeres y también lentes con filtros de protección para pantallas o para el sol. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Mix Store Call y como Mary Parejo. A todos los jóvenes que están viendo esto les dejo este mensaje. Si ustedes tienen un sueño no crean que va a ser imposible. Ojo, no va a ser fácil pero sí lo pueden hacer realidad. Solamente tienen que trabajar por eso que les apasiona. Siempre sigan lo que les dice su corazón porque los sueños no se pueden hacer realidad.